¡Pues hola amigos! Soy Jorge Martí y estoy aquí en otro épico, épico, épico video más Porque hoy estoy aquí traiéndoles un épico, épico servidor, sí amigos Estoy ahorita en Ultra Craps, sí amigos, es un excelente servidor y fabuloso amigos Y también, porque va a tener muchas sorpresas para ustedes y beneficios si juegan aquí Bueno, por ser suscriptores a mí, van a tener un épico descuentazo si quieren comprar aquí una en un rango, una case O cualquier cosa, un combo, no sé qué hay en la tienda, vamos a estar viendo ahorita mismo Bueno amigos, en la tienda, vas a tener un épico descuento comprando en este servidor Un épico descuento del 20% amigos, en cualquier compra Bueno, cualquier compra que hagas en la tienda de este épico servidor, vas a recibir este descuentazo Fabuloso y totalmente gratis Sí, sin nada más Bueno, también, y te dices Jorge Martí, ¿qué servidor es este que no más tiene? ¿Qué modalidades épicas se comparte y trata de este épico servidor? Bueno amigos, este épico servidor trata de dos épicas modalidades por ahorita Porque es un servidor totalmente nuevo y está creciendo cada vez mucho, mucho, mucho Y con tu ayuda va a crecer mucho más Si te gusta jugar con tus amigos, tener una casa épica Ir a matar al dragón cada vez que te dé la gana Y sin perder todos tus looks Bueno amigos, este servidor tiene un épico survival fantástico con multidragones Sí, con multidragones, que significa que cada vez que matas un dragón Va a aparecer otro dragón totalmente épicaso Bueno, después de todo eso Y también la otra manera de cuenta es un Skyward totalmente, así de decirte, de fabuloso Porque es un épico Skyward Contra de todos los mapas de Skyward Habidos y por haber totalmente todo Minecraft Y está fantástico Y va a estar este servidor muy muy pendiente de las nuevas novedades que traiga el Minecraft Porque va a estar fabuloso jugar aquí en las próximas versiones de Minecraft Con un PvP de la 1.8 Sí amigos, puedes juntar con el PvP de la 1.8 Y entrar con todas las versiones de Minecraft existentes Sí, porque cuenta con multiversiones Y además te preguntarás si este servidor es premium o no es premium Bueno amigos, es un servidor totalmente no premium Que puedes totalmente jugarlo con tus amigos No importa si no tienes una épica cuenta premium Vas a poder jugarlo en el Fabuloso, increíble amigos Bueno, están viendo de fondo unas épicas partidas que estamos jugando aquí en el directo Ya saben amigos Épicos directos todos los días Y o todas las noches En Twitch Y también en Youtube amigos Si estoy en Youtube estoy jugando la serie de mods Que está fabulosa Vayan a verlos Ya mismo construyó todo el castillo Pero hubo un problema con una serie de mods Y la serie se tuvo que poner una pausa Hasta que solucionen los problemas con los mods Porque se había un mod muy 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 chetado Y la gente se aprovechaba de Literalmente mala gente Y también estoy buscando gente para mi clan Ya mandaron dos fotos y están fabulosas Si quieres ver las fotos que enviaron están en mi Instagram Que está aquí al lado o aquí abajo también En la descripción Bueno amigos Me despido de amigos Y ya saben Vayan a este pico servidor para jugar Porque vamos a ir jugando aquí Cuando hagamos directos en Minecraft En Youtube O en Twitch amigos Ya saben Vamos a ir en Twitch Y a hacer la serie de Roleplay de GTA V Y está fabulosa Estamos un cagre Porque estamos sonriéndonos una risa Con todos Todas las personas que jugamos ahí Es una comunidad sana Y también puedes entrar ahí Pero ahí no hay códigos de descuento ni nada Porque te cuenta que a trabajar O entrar una mafia Pinches mafias terribles Que no me pagan ni un centavo a mi Bueno, bueno Dejamos ahí Y vamos allá Well bye Hasta luego Y de épicos 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 Directos más Muchísima